Bueno, la verdad es una alegría, una alegría hacer gol, pues muy contenta y nada, vamos a seguir trabajando y que esto apenas empieza. Pues sí, el equipo veníamos de una bajita ahí por la pérdida, pero creo que nos bajamos cabeza y pudimos sacar el resultado de la mejor manera. Pues nada, que eso es para ellos, que lo disfruten y vienen más, 10 primero y nada, seguir trabajando. Esto apenas empieza y que nos sigan apoyando, que esa prisa hay para rato.